15.48, seguimos en Ser Deportivos Extremadura. Fernando D'Amico inyecta energía con su nueva obra. El exfutbolista escribe Parkour, su tercer libro de la saga Game Football, con el reto de superar estos tiempos difíciles mediante la fuerza mental y el movimiento. Fernando D'Amico, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que te alegra mucho y es una satisfacción de que una persona tan querida como tú me dé la enhorabuena. Parkour acaba de nacer. ¿Cómo es Parkour? Parkour es todo. Parkour es la energía, Parkour es la diversión, Parkour es lo que quiere la juventud, los que quieren, los niños, las niñas. Parkour es una mezcla de, te puedo decir que es una mezcla de alegría, de diversión, de valores, de concienciación, responsabilidad civil, responsabilidad social, todo. La trama vuelve a centrarse en Pibe y sus amigos, los pro, que están de vuelta para salvar el planeta de un ambicioso youtuber. Sí, bueno, aquí el protagonista es un youtuber después de muchas encuestas, muchas preguntas a los niños, a las niñas de la escuela de fútbol, de los colegios, de los clubes, y sabes que los youtubers ahora se usan mucho. Entonces hay un youtuber que quiere hacerse con el control del videojuego, de las acciones del videojuego más jugado en este momento. Entonces los pro, los niños y las niñas, tienen que impedirlo y ahí empieza toda la trama. Pero es muy divertido, es un youtuber muy famoso, muy dinámico, muy inteligente, así que va a estar difícil. ¿Y el objetivo es hacer una reforestación masiva de árboles? ¿Qué te ha llevado a escribir sobre responsabilidad social y solidaridad entre los seres humanos en este momento tan difícil? Porque siempre hay que pensar en la sociedad y no en el individuo. Siempre hay que pensar en los demás, siempre hay que pensar en el mundo. Y yo creo que pensando en los demás, somos más felices. Y es un tema que he estudiado mucho, que he investigado, y me lo decían los niños. Fernando, fuera el humo, ¿cómo fuera el humo? Sí, fuera el dióxido de carbono, fuera la contaminación. Y nada, investigando, los árboles son los pulmones del planeta, los bosques y el objetivo principal es lograr una reforestación con trillones de semillas de árboles para lograr oxígeno. Y yo creo que en estos momentos de pandemia, en estos momentos de dificultad, el oxígeno es lo que te da la vida. Y los árboles y los bosques y una atmósfera limpia y con reducir a cero, casi cero, las emisiones de dióxido de carbono es algo que va a ir mucho más allá. Y ya si se lo enseñamos de pequeñito, porque ellos te lo enseñan a ti y tú lo pones en una historia tan divertida, de un videojuego, de fútbol, de aventura, yo creo que va a ser un gol impresionante para el presente y para el futuro. ¿Y cómo ha sido mezclar tu deporte, el mundo del fútbol, en el que fuiste un gran profesional, jugaste la Champions con el Lille, eres muy querido en el Badajoz también? ¿Mezclar el fútbol con deportes como el parkour y el BMX? Porque todo viene, todo viene, está unido, todo el movimiento, la energía, lo que te genera correr, lo que te genera andar en bicicleta, además que son medios de transporte sostenibles, seguimos hablando de reducir la huella de carbono y la bicicleta. Y bueno, a los niños les encanta la BMX, el parkour, también hay vuelos con trajes de Red Bull, digamos que les encantan los niños los deportes extremos. Y mezclé el fútbol callejero, mezclé el fútbol, mezclé la amistad con deportes extremos. Yo creo que es la mezcla que nos da la energía que necesitamos para el día a día, para tener fuerza mental y superarnos. Para ti hay cuatro claves, ¿no? Movimiento, energía, fuerza mental y superación, como dices. Sí, para mí es fundamental ese ciclo porque hay que saber por dónde empezamos, qué es el movimiento, la energía y hay que saber qué es lo que necesitamos. Y en estos momentos, José Luis, toda la sociedad necesita fuerza mental para superarse. Hay que pensar que estamos en una pandemia que nuestra generación nunca ha vivido esta situación, que parece algo, ya nos está pareciendo casi normal, pero lo que estamos viviendo ahora es algo que no ha sucedido. Entonces necesitamos mucha energía para poder tener fuerza y superarnos, porque hay que saber que este momento va a pasar, José Luis, esta pandemia va a pasar, pero cuanto más fuertes nos encontremos, mejor estaremos cuando termine esta pesadilla. Parkour es tu cuarto libro, Fernando, ¿es tu obra más completa? Sí, la considero que es mi obra más completa porque me ha cogido escribiendo en un momento de dificultad. Yo como futbolista profesional siempre en los momentos de dificultad fue cuando saqué lo mejor de mí mismo, nos cogió la sociedad y bueno, yo creo que vamos mejorando, me sigo formando mucho, mucho, sigo investigando, sigo preguntando, yo siempre digo que soy muy curioso y necesito seguir aprendiendo y bueno, he creado una obra muy divertida que es el empuje a lo que va a venir, que va a ser todavía mejor. Bueno, y allá está Romanticismo en esta obra, Fernando. Sí, hay un poquito, le puse un poco de salsa, un poco de... me lo pidieron, mira, me lo pidieron las niñas y los niños de los colegios, donde el presidente de los colegios me dice, Fernando, que haya... que Jugadeira esté colada por pibe, que estar, que haya un poco de que una niña le guste un niño o viceversa, y bueno, y entonces digo, tengo que escribir lo que me piden los niños y las niñas, y ahí está, ahí se los di. Entonces, siempre el amor es el motor más grande que hay, y por qué no darle los gustos a los niños para que ellos se metan todavía más en la historia y vayan aprendiendo los valores de la sociedad. Fernando, primera semana a la venta, se puede adquirir en tu página web, www.fernandodamico.com, en Amazon, en librerías, 11.95 cuesta parkour. ¿Qué tal la acogida en los primeros días? Muy bien, muy bien. Tengo que decirte que ya se ha agotado la primera edición en esta semana, que ya estamos trabajando para que todos los niños quieran tener parkour en Navidad y en los Reyes Magos. Ya está, vuelve a estar disponible en la página web, en www.fernandodamico.com, también en librerías, digamos que es como tan inminente, también van a estar disponibles a partir de los próximos días en la librería, también en Amazon, digamos que vamos fenomenal. Fenomenal. Y muy, muy contento porque es tan divertido, tan divertido que los niños se van a enamorar de la lectura y fomentar la lectura en los niños. Todo lo que hagamos ahora va a dar un resultado muy, muy positivo cuando sean adultos. No hay que olvidarse que todo se juega en la cabeza, que todo se juega en el mental y que es fundamental. Fernando, además de este tercer libro de la saga Game Football, parkour, sigues con tu escuela, pendiente además de transformar en dibujos animados tus libros, cuéntanos otros proyectos que tengas en marcha ahora. Sí, amigo, mira, te doy la exclusiva que he traducido los tres libros al francés, que en 2021 vamos con un proyecto muy grande también en Francia, que estoy preparando todo para poder desarrollar el videojuego. Ya se están haciendo en Francia una serie animada de estos motios, ya está en proyectos, ya se están desarrollando la adaptación a las pantallas. Y como te digo, es un proyecto muy fuerte, muy potente. Mucha gente se está poniendo en contacto conmigo para empezar a modelarlo, porque interesa mucho que un futbolista profesional escriba sobre estos temas, sobre estos temas tan actuales, sobre estos valores que necesitamos. Así que estoy muy ilusionado. Siempre digo que estoy en el 10-20% del proyecto y que no voy a parar, porque es algo que me hace feliz y hace felices a nuestros tesoros más grandes, que son nuestros niños y los míos, nuestros amigos. Fernando, y además todas las tardes en el césped, con las botas puestas, con los balones, entrenando con tus niños, ¿no? Sí, 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 estoy en la escuela de fútbol. Hemos puesto unos protocolos muy, muy estrictos y los niños se están comportando con una maestría, con una disciplina. Todas las tardes entreno a mis niñas y a mis niños y me doy cuenta que tienen una responsabilidad de genios. Te digo la verdad que a mí me han demostrado los más pequeños que tienen mentalidad de genio, porque no es fácil tener esa madurez y entender las cosas tan bien y tan rápido, y en la escuela de fútbol me lo están demostrando en el día a día. Y yo soy orgulloso de que estoy seguro que vamos a tener un futuro muy, muy grande gracias a la infancia que están pasando estos niños que están sabiendo superarse y adaptarse a esta situación. Fernando D'Amico, muchísimas gracias y todos los éxitos que te mereces, amigo. Un abrazo. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo muy grande. Llegamos a las 4. Saludos. Hasta mañana. 15.48. Seguimos en Ser Deportivos Extremadura. Fernando D'Amico inyecta...